Bueno, aquí estamos con José, un compañero Digo que creamos un canal El canal para hacer Joséitos Loc Que la banda, güey El culiado me dijo que lograra A la banda, yo no te he dicho eso, güey ¡Oh, que marico! Casi chocáis Cuidado, güey, macho, gracias Bueno, cuidado, se ve que esa señora va en auto, va manejando con el celular Una cámara nueva, un test con esa mierda la del vídeo Bueno, en total que el culiado es que le quedaba un canal que se llamaba Joséitos Loc Que iba a hacer su vlog, digo que iba a grabar la guitarra y lo subiera a su canal Entonces, ahí voy a dejar el link si están viendo este video Porque es Joséitos Loc ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, aquí vamos La culiado deja de grabar, güey ¿Por qué no quisiste llegar tarde? Bueno, vamos a cortar Aquí estamos de nuevo, fue un corte porque había mucha gente ahí presionando Que hay en el paradero, como ven ahí atrás Y... Y... Y el Joséito Bueno, su nombre que dicen así, güey Pero es que no tiene nada que decir, pues si su canal es nuevo, güey Es sobre el vídeo que estáis viendo aquí Que abayecido, güey, estáis impurmentando, güey Llamo al Joséito que estoy aquí haciendo, güey ¿Por qué? Nada Pero no vaya tan rápido, por favor ¿Ale ocho mandame un saludo? ¿Vos quieres mostrame una historia? Juanito ¿Ya? ¿Cuál te trae la historia, Juanito? No, no ¿O del mono, mejor? ¿Una del mono? ¿Del mono? Ah, que me acuerdo cuando íbamos por aquí Un perrito, que ese es el perro que nos pasó siguiendo Un perro se fue para allá Ya Le llamó Le dijimos Un mono conchetumare Un mono buleado de pinos Y al perrito lo atropellaron ¿Quieres recharte mandarle un saludo? Ya que estás viendo esto, si es que le envío el vídeo Sí, va, tu mano Víctor Riquelme Ese güeyón ¿Envíale un saludo, por favor? No, si no quiero ¿Por qué va a querer ver, po? Le va dando un saludo ¿Ese es tu saludo? Sí No sé, o tiene algo productivo Le voy a mandar un saludo al Johnny Que la pasa y vienen las moras con su grima ¿Y al Ángelo? ¿Al Gabriel? ¿Al Diego? ¿O al Ricardo? Así que eso son los carros Le mando un saludo bueno De corazón Son mis amigos ¿Cachayo no? ¿Cachayo no? Eso güeyón Ya de aquí Y lo despedido Espero que les haya gustado este primer vídeo de Joselito Vlogs Que va a estar accesible Y bueno, así que ¡Chau!